Hola colegas, bienvenidos a este video. Este será un video un poco de prueba, por así decirlo, otra prueba, así que probando para ir a, porque aún me estoy adaptando al funcionamiento de grabar la pantalla, WBS y esas cosas. Para los que siguen en Instagram se han dado cuenta que he tenido algunos problemas, pero bueno, aquí seguimos dando a la sabrosura, que esto me resulta un poco entretenido y diferente. Así que vamos a probar. Estaré comentando en este video entonces, este último lanzamiento de Function Loops, una empresa dedicada a desarrollar diseño sonoro, donde está constantemente lanzando nuevos sample pack. Y esta vez llega con una oferta de sample pack, 1GB por 27$. Esta es una oferta que es de tiempo limitado, solamente se crearán, habrá 700 copias de este sample pack disponibles. Este sample pack contiene 278 loops, 137 one shot, 47 archivos midios, bueno, ustedes pueden leer esto aquí en el blog, pero para no hacer el video tan largo, este, bueno, ya para que no compren a ciegas también, Function Loops ha habilitado una versión demo del sample pack. Aquí donde dice, aquí le dejé el enlace, dice demo pack, sound architect 2021, hacemos clic y se abrirá la pestañita. Y aquí dice download demo pack, hacen clic ahí y accederán a la descarga. Para que, por ejemplo, yo ya he descargado eso, así que en unos momentos estaremos probando ese sample pack. También hay otro de la misma empresa que he compartido anteriormente, Trend 2021 Sample Pack. Así que este es gratuito, totalmente gratuito, contiene más material para creación musical, distintos géneros musicales, Pop, Funky, Neosoul, Reggaeton, House, Trap. Así que para que vayan a probar, tengo varios sample pack que he compartido. Para que vayan a probar, también hay uno que salió en el séptimo aniversario de WEA Production, WA Production, en inglés. Bueno, y también hay un sample pack que me encanta y es una real bestia. Que si lo encuentro, va más rápido acá, que le dejo aquí en el enlace, en el mismo, directamente en este último sample pack. Es Drum Machine Collection. Son más de 50 sample pack, valorados en el total de 900 dólares y que podemos obtener de manera gratuita. Así que ahí les dejo esa data. Bueno, vamos a probar esta demo, a ver qué hay de entretenido. Vamos al DAW SFL Studio. Y aquí tenemos el sample pack ya cargado. Escuchemos. Amén. 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 Esta sería la versión demo de este sample pack, en verdad no es mucho pero los samples y los loops se notan de calidad Yo he estado jugando un rato, o sea, del tiempo que yo intentando grabar este video, yo escogí este de sample para hacer algo lo-fi y ese drums Así que vamos a donde tengo los samples cargados El sample está igual, no lo hemos secado Y aquí he chopeado los drums Esos cuatro sonidos he elegido Y los tengo aquí Y vamos a hacer la batería Vale a doble tiempo No, esta... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Algo que me gusta hacer es poner todos los samples a un nivel Subirlos un poco de nivel Normalizar mejor dicho Esto... Estos van a sonar un poco más fuerte Así que... Así que... Vamos... A bajar de una... ¡Gracias por ver el video! 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 igual entretenido a hacer las cosas a mano digo yo este lo ponemos drum boss para insertare un decimol para darle una textura más gigantesco voy a cambiar un poco ahí y el que me gusta es el MPC creo que me puse MMM por aquí MPC 60 bueno bueno aquí dejemos esto hasta aquí este pero le haya gustado este vídeo rapidito ya estaré subiendo más contenido más rápido mientras estoy ordenando mis tiempos así que eso espero que les sirva de información este sample pack los otros sample pack el otro que les comentaba de Function Loop del 30 2021 ahí hay más contenido tenemos para estilo drill que hay bastante drumloops, one shot funky neo soul lo fi pop guitarras reggaeton trap y bastante contenido así que a eso nos estamos viendo en el próximo vídeo hasta la próxima es